¿Qué es la palabra del Señor? El Natán y era de Jerusalén, él hizo lo que es malo a los ojos del Señor tal como lo había hecho también su padre. En aquel tiempo los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad quedó sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus servidores la sitiaban y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia junto con su madre, sus servidores, sus príncipes y sus eunucos. El rey de Babilonia los tomó prisioneros en el año octavo de su reinado. Luego retiró de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey. Y rompió todos los objetos que Salomón, rey de Judá, había hecho para la casa del Señor como lo había anunciado el Señor. Deportó a todo Jerusalén, a todos los jefes y a toda la gente rica. 10.000 deportados, además de todos los herreros y cerrajeros, solo quedó la gente más pobre del país. Deportó a Joaquín, a Babilonia y también llevó deportados a Jerusalén, a Babilonia, a la madre de las mujeres del rey, a sus eunucos y a los grandes del país. Queridos amigos, esta es la famosa y grande desgracia que históricamente también nosotros conocemos, ¿verdad? De aquí surge todo después, incluso el reflexionar, el repensar, el escribir la Biblia, todo con esa experiencia que tuvieron después de Babilonia. Oñemos en Baitegui, ojo Baitegui al exilio. Lo único que quedan, dice, fueron los pobres dentro de esa ciudad. Y todos los demás, cuánto político no había, cuánto no había, y rico ahí el rey y todos sus seguidores. Ojo Baitegui, oñemos en Baitegui, ojo Baitegui. Y bueno, ese es el exilio y esa fue la experiencia negativa. Más de 10.000, dice, y además de los otros profesionales, etcétera, etcétera. Eso es lo que después ayuda de nuevo, y aquí vendría lo positivo, nuestra reflexión. Porque el exilio es lo que después hizo recapacitar. Y ahí se dan cuenta, porque hemos pecado. Es la famosa teología de la retribución. Y allá Pope y Bahía, entonces, oñan de acá, dijo, añan de acá, ni racho. A ver, ñan de la seña, y eso es lo que nos pasa también a nosotros, allá. Vuelves, los medios de comunicación, la iglesia, homilía, de todo. Oye, pero seguimos en lo mismo. Ata, ñan de acá, ni racho. A ver, ñan de moriá, juña, ne champín, ne gatúi, ñasé. Y entonces, el pueblo que sufre, ¿verdad? Lastimosamente. Así es que, queridos hermanos, ñasé, en duda, na coñan de yara, ñé. El Señor no nos habla al cohete. El Señor nos habla y nos dice por algo. Y por algo también, de una manera muy pedagógica, se nos presenta la liturgia de la iglesia. Nosotros tenemos que entender que justamente, este es como el parlante. Este es ese que nos está hablando, esta es la voz de Dios que tiene que llegar a nuestra conciencia. Pero todos tenemos que responsabilizarnos. Todos tenemos que actuar. Y hay tenta, lleva un mío y ajina al frente, que en este momento tienen la fuerza, el poder, el dinero, etc. Sean los primeros en convertirse. ¿Saben por qué? Porque así la cosa sería mucho más fácil y mucho más rápido. Porque si tenemos que comenzar con los que son más pobres, entonces es muy difícil. ¿Por qué? Y porque tienen mucha presión desde arriba que no les dejan actuar. Al contrario. Entonces los de arriba tratan de corromperlos, ¿verdad? Los de arriba tratan entonces de acallar esa voz de la conciencia. Entonces por eso que la conversión hay que apuntar verdaderamente hacia arriba, hacia los responsables. La palabra de Dios aquí justamente nos está diciendo Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor. Reflexionemos, entendamos la voz de Dios, hagamos algo juntos para que podamos engrandecer el nombre de Dios en nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.